Amigos, estamos acá en vivo transmitiéndoles en esta oportunidad desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Con nosotros hoy está el presidente, precisamente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Roberto Caldas, además abogado brasileño, activista de los derechos económicos y sociales y experto en ética y derechos humanos. Muchas gracias, bienvenido. Un gusto. Gracias por estar en esta oportunidad con nosotros acá en C24 Noticias, un honor para nosotros que nos atienda. ¿Sabe qué? Venimos un poco para preguntarles, ¿no? En esta semana reciente fue Costa Rica sede de una conferencia pública que tiene que ver con la ética judicial y la lucha contra la corrupción. Se dieron cita acá magistrados y jueces de cortes de los países del área. ¿Cómo ve en estos momentos el apoyo que también está dando la Corte Interamericana de Derechos Humanos al combate a la corrupción en la región? Para nosotros siempre fue un punto esencial la ética judicial y el combate a la corrupción es un deber de todo ciudadano y ciudadana. Como magistrado y como componente de un poder judicial tenemos que impulsar este discurso, este evento, este diálogo que además de tribunales e instituciones de la región de América también vienen representantes de África y Europa también, ¿no? Fuerte el Estado Alemán que está incluso patrocinando buena parte del evento. Entonces, de verdad, estamos trabajando con los grupos de ética judicial desde una perspectiva universal y en una perspectiva americana. ¿Un proceso para mejorar los procedimientos judiciales, para depurar los sistemas judiciales? Sí, en la verdad nosotros buscamos que la corrupción esté lejos del poder judicial en términos de no permitir que sus miembros y funcionarios puedan estar cercanos de las fuentes de corrupción. Porque a nosotros, a los órganos judiciales, es que toca juzgar, al final, procesar y definitivamente punir y sancionar aquellos que incorren en este gravísimo crimen que es la corrupción, que quita siempre, siempre pedazos de la democracia, pedazos de los derechos humanos. Y en esta oportunidad también hicieron una evaluación de cómo están los poderes judiciales, cómo está el sistema judicial, por ejemplo, en los países de Centroamérica. ¿Cómo evalúan ustedes actualmente los niveles de transparencia que puedan tener los sistemas judiciales de la región? Bueno, exactamente nosotros estamos nos poniendo a la disposición para impulsar, para hacer progresar estos estándares de ética judicial para enfrentar estos graves problemas de la criminalidad, combatir la impunidad. Entonces, este encuentro de jueces sirve en primer lugar a depurar nuestros propios procesos para que los países, los tribunales, puedan hacer parte de un sistema de ética judicial. Porque muchos todavía no adherieron a un código de ética modelo para Iberoamérica. Y para nosotros es el primer paso para enfrentar este grave problema. Primero, si cuida de la ética. Un juez, un tribunal, tiene que ser ejemplos en la sociedad y también en los gobiernos. ¿Y se está logrando eso? ¿El trabajo es positivo? Ciertamente aquí están especialistas en el área. Y la verdad es un encuentro de especialistas. Están un poco más de 30 participantes de todo el mundo. Y la verdad es un evento cerrado. Vamos a tener ahora, vamos a tener una sesión pública, pero la verdad son sesiones cerradas entre los especialistas para impulsar en los países la ética judicial. Porque cuando se combate el conflicto de interés, si promueve la ética, si evita los crímenes y la corrupción. Doctor Caldas, permítame preguntarle de algunos casos puntuales que tiene en estos momentos pendientes también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente han convocado una audiencia o van a convocar una audiencia sobre los derechos también de la comunidad LGBTI en Costa Rica. ¿Cómo está eso? ¿Cuándo se va a desarrollar esta audiencia? ¿Y qué cosas o qué aspectos son los que están buscando los representantes de estas comunidades para hacer valer sus derechos? Bien, sí, vamos a hacer una audiencia pública, oyendo las partes, los interesados, las universidades y todos aquellos que tengan interés en contribuir con este importante tema, que es sobre la posibilidad de que las personas que asuman identificaciones sexuales puedan tener relaciones civiles, naturales entre ellos. Entonces, es una importante audiencia pública que realizaremos en 16 y 17 de mayo aquí en la Corte Interamericana. ¿Y también hay invitados de diferentes sectores? Bueno, en la verdad son personas que se acercan a la Corte con participación por escrito y oralmente para traer sus razones de diversas índoles, ¿verdad? De un lado, de otro, y ahí se hace un buen debate. Después del debate pueden ser vinculantes algunas decisiones que tomen la Corte en el caso. Sí, es verdad. Después del debate nosotros es una opinión consultiva, o sea, tiene un carácter de dictamen, pero es recibido en la región como una interpretación auténtica de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y muchos entienden que vincula la interpretación y se aplica inmediatamente en los diversos países. Sí, por la cualidad supraconstitucional que tiene, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso y en muchos otros. Y sobre el incumplimiento de sentencias por parte de Guatemala, sentencias de reparación, por ejemplo, a víctimas de los casos de la masacre del Río Negro y otros casos de masacres, se ha venido denunciando que ya la Corte dictó una sentencia, pero en Guatemala no se ha cumplido. Sí, es verdad. ¿Ustedes hacen un seguimiento en este caso? Hacemos un seguimiento y estuvimos incluso en el lugar, tanto de la masacre de Río Negro, cuanto de la masacre de Plan de Sánchez, con el representante del gobierno de Guatemala, que ahora tiene un diálogo mucho más fluido y de mucho mayor aproximación con la Corte y sí dicen todo el tiempo que quieren cumplir la sentencia integralmente. Integralmente, integralmente, y es eso que estamos poniendo toda energía para que se haga. Bueno, la verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por darnos o permitirnos, bueno, estos minutos, que de verdad, bastante significativos para nosotros y para que toda la región de Centroamérica y el mundo se entere del trabajo que viene desarrollando también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias también. Un saludo especial a todos los, a todo el pueblo americano. Muchas gracias. Bueno, estábamos conversando con el juez Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un poco comentando sobre el último foro, la conferencia pública ética, judicial y lucha contra la corrupción que se dio en San José de Costa Rica. Es la información que estamos manejando por los momentos. Ahora, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. Muy bien.